¡Muchas horas! 20 minutos, esto es Factor Running por Latte, 93.1 11 5 9 6 5 20 20 Ahí nos podés expresar, ¿sí? Expresate en el teléfono, amiguito y amiguita Feliz día a todos los padres, hoy volviendo a disfrutar de Factor Running en vivo Mientras disfrutamos del trote dominguero, nos dice el bolo Claro, porque es la primera vez, desde que comienzo esto, que se puede correr a la hora en la que está Factor Running Ya empezando a pegar la vuelta, me imagino Quedan 40 minutos en la ciudad de Buenos Aires, habilitados para la práctica Habilitados para la práctica, 39 en realidad, dale Buen día, buen programa, feliz día del padre Ser padre es la única profesión que primero te dan el título y después cursás, dice Alejandro, nuestro amigo cordobés de Nottinger Gracias querido, igualmente Una localidad cuya existencia descubrimos gracias a él Sí, es real, es real Y es más, no solamente la existencia, sino también que conocimos Nottinger por las fotos que nos fue enviando en su circuito cercano a la vía Sí, es de esos lugares en los que el distanciamiento social, medio que tú lo estabas haciendo, ¿no? Porque el vecino más cercano lo tenés a 3 kilómetros A un par de kilómetros, eso es verdad Vamos con mensajes de oyentes, dale Buen día, Factor Running, soy un tipo feliz ¿Cómo va? Ese es mi nombre en las redes, les mando un muy feliz día del padre a todos los que están escuchando Y espero que Juan, sí, Juan Martínez, mande un feliz día porque soy cuervo Un abrazo grande para todos No, por supuesto hay que reconocer, el historial indica que San Lorenzo tiene de hijo a boca Yo siempre lo sostengo, para mí son como Benjamin Button, ¿viste? Ese que nació viejo porque son chiquititos pero son padres Un abrazo grande Gracias querido, igualmente, feliz día del padre Y hablando de la psicología, hablando de cómo se desarrolla la mente Que ahora está en rojo, ¿viste? Los procesadores están súper calientes, ¿viste? Cuando el CPU lo tenés que reiniciar Bueno, las cabezas de las personas están de esa forma Están en rojo, están, ¿viste? Con el lucista que está parpadeando todo el tiempo La gente piensa demasiado Piensa, piensa, piensa Si no es por el presente, es por lo que va a venir Entonces, ese ida y vuelta que nos pasa, ¿viste? En un momento decís, pará, ¿viste? Te agarra un poco de incertidumbre Por lo que está pasando y por lo que viene Entonces, un quilombo en la cabeza Entonces, creo que Más que nunca Mucho trabajo, imagino En el diván espiritual Del psicólogo Licenciado Carlos Colo Wisengrad ¿Cómo va eso, querido? Muy bien, muy bien Buen día, me encantan Me encantan las presentaciones que están haciendo Buenos días, Juan Buenos días, Colo Felicidades Feliz día Felicidades para ustedes también Qué lindo que somos todos papás en estas mesas Y podemos disfrutar de esto ¿No? Y la voz de la calma, ¿no? Porque vos hablabas de la gente que está full ¿Y el colo siempre viene en una onda medio saibavesca? Sí, sí, sí Por teléfono nos acostás espiritualmente en un sillón Claro, claro, es la idea No, bueno La verdad que sí Hoy planteaba un tema Que por ahí algunos ya lo conocen Y de hecho estuve revisando Y alguna vez lo han tratado en el programa Del factor running Que es la ranedexia Habrán escuchado hablar de este término Y quería hacer alusión a este concepto En función de lo que nos está sucediendo Aquí en Buenos Aires En el AMBA Con el supuesto furor de la gente Por salir a correr Primero, hay que definir ¿Qué es la ranedexia? Digamos, ¿no? La ranedexia Como su palabra me indica Toda la terminación En el término exio Significa una adicción Algo que se hace en forma adictiva ¿Sí? Entonces la ranedexia Vendría a darnos cuenta De la adicción A un determinado A una determinada actividad Como es la del correr La del runner La del running ¿Sí? Ahora Como bien dijeron ustedes En boca de entrada Estas semanas Estuvimos en la boca de todos Estuvimos El lente estaba puesto en nosotros Por la actividad que hacíamos al correr Porque nos abría las puertas De 8 a 8 Ahora con la nueva modificación de horario Y entonces Mucha gente empezó a decir Ah, bueno Pero entonces ahora Todo el mundo Esto no es ranedexia No es que De golpe La masa de la gente Hay una nueva patología social Que es el correr No Claramente Quiero Quiero dejar Lo más Este Claramente posible La idea de que La gente necesita Como vos decía Gustavo Despejarse Distraerse Y es por eso Que sale a buscar En los bosques de panervo En cualquier plaza En los lugares Aguiados La posibilidad de respirar Y oxigenar el cerebro Mediante una actividad física ¿Está bien? Y hoy en el día del padre Particular Que no me parece que sea el día del padre Como lo planteaba Juan Pero bueno Vamos a respetar Los intereses de cada uno Es importante también Poder celebrar ¿Sí? La vida Poder celebrar Todos somos padres Todos somos padres Perdón No Todos somos hijos De algún padre Con lo cual La ventana La brecha De festejo Siempre está presente En toda la familia ¿Sí? Y aquellos Que por ahí no son padres Y que no tienen a sus padres Igual Es un buen motivo hoy Para festejarnos Para festejar la vida Festejar que estamos presentes aquí Y yo digo Tomando este tema De la relexia Y del día del padre Como jugando Un poco con estos dos conceptos Aprovechemos estos momentos Para Digamos Hay cosas que nos están limitando Hay cosas que nos Elevan el nivel De incertidumbre Y de ansiedad Esto Nos traspasa a todos Nos atraviesa a todos por igual Entonces aprovechemos estos momentos Que también De alguna manera Nos obligan a conectarnos Con cuestiones Más ligadas a la vida Y cada festejo Festejo de cumpleaños Festejo del día del padre Festejo del día Lo que sea Del runner Nos conlleva Nos convoca A poder festejar A poder pensar En la virtud Del presente Del estar vivos Hoy Y esto Es lo que tenemos Y esto es lo que quería compartir No hay una nueva patología En la relexia Lo que hay es Mucha gente Angustiada Que necesita Salir a airearse Y hoy Es un día Que no es muy Proclive Digamos Para el aire libre Por las condiciones Climatológicas Que tenemos Pero que si Podemos festejarnos Psicológicamente hablando El hecho de estar vivos Ya sea Por ser padre O por ser hijo ¿Están ahí? Sí, sí Estamos Escuchando atentamente Querido Sí, sí, sí Nos estábamos secando Las lágrimas Colón No, no, no Pero pará Antes de irnos A los violines Lo que sí decía Lo que quería decirte Es que Está muy bien Que se ponga Me parece bárbaro Que pongas en escenario Este tema De la necesidad También De limpiar Un poquito la cabeza Porque algunos Entienden De que Tienen demasiado tiempo Y ese tiempo También es un arma De doble filo ¿No? El tiempo que tienen Mirando el techo Mirando la nada Digo Primero se valoró Dicen Estamos en casa Y tenemos más tiempo Aunque muchos Tienen mucho más trabajo Digo Los que trabajan Es una paradoja Yo eso estaba escribiendo Es algo paradojal Que supuestamente Tenemos más recursos Disponibles Y no es así No es así Pero es un tema Que me gustaría Conversar Como tema central De la columna Si quieren La semana que viene Me parece bárbaro Querido Colón ¿Ya hiciste Tu actividad física Del día de hoy? No, no, no Estoy con los chicos Así que hoy Me quedo acá en casa Con los chicos Disfrutándonos Bien, bien Todavía no se despertaron Los chicos Por eso el Colón Nos habla tan calmo Los domingos Cuando sale por teléfono Es más Nos está fletando Porque ya empezó Los movimientos En la cama Sí, sí, sí Exacto A ver si te conoceré Te mando un abrazo Feliz día Abrazo enorme Feliz día para todos 8 horas 29 minutos Esto es Factor Running Por late Dale A ver si te conoceré A ver si te conoceré